Inciertos Lo mismo en Chipre que en Lanús ¿Qué? Que ella es la culpable, Analia Siempre le echan la culpa a las mujeres No es mi caso, lo sabés Pero entonces, ¿por qué tomás partido sin conocer detalles, Ante? Porque vi muchas veces como Marta lo despreciaba Mientras que ella era todo para él Y entonces ella debía aceptarlo No tanto como aceptarlo Pero es que lo maltrataba a propósito Lo humillaba frente a sus amigos ¿Qué tienen que ver los amigos en esto? Hacía mucho tiempo que él sabía que no era correspondido Se obsesionó con ella, eso lo mató Ella nada tuvo que ver No me estás escuchando Te escucho, hablaste del maltrato por parte de ella ¿Y si ella se hubiera quitado la vida? ¿Qué habrían dicho hoy las que la culpan? Pero si imagino Pobre, lo dejó con terrible sentimiento de culpa Eso es una suposición, no ayuda Yo vi con mis propios ojos el maltrato Lo defendés como mujer Pero vos nunca serías capaz de hacer lo que ella a un hombre perdidamente enamorado No sé De algún modo tendría que alejarlo de mí Y el resultado tal vez fuera el mismo ¿No le conociste a otra novia? A lo mejor ella venía con el mismo problema y esta vez llegó a su límite Sí, tuvo una novia cuando salió de la secundaria Pero no duró mucho Ella se mudó, creo ¿No sabés qué pasó? No Bueno, voy a conectarme Tengo zoom en unos minutos Dale ¿Qué haces, Pedro? Che, te quería preguntar Vos conocías a la primera novia de Isidro, ¿no? ¿No sabés a dónde se fue? Tengo entendido que se mudó hace tiempo Y esperá que anoto Sí Nicosia Está ¿Y dónde queda? ¿Tenés idea? Me está jodiendo Es que Me hagas caso Estoy pensando en un mito en que también muere el varón Ah, ¿no sabés? Se suicidó ayer por la mañana Se ahorcó Sí, mal Lo encontraron en la puerta de la casa de la novia Marta Había atado una cuerda a la reja del balcón Yo también Hacía unos meses que no lo veía Vale Te llamo y nos tomamos un café en El Habana Un abrazo ¿Cómo te fue, Dafne? No me llames así Parece que estuvieras enojado conmigo No me va mucho lo disminutivo ¿Vos sabés? No, ese no Sí, pero quedamos en que yo te llamo por el nombre porque querés eso Y vos me llamás Di Yo quiero así Tenés razón, Di Perdoná, me olvido ¿Y cómo te fue? Bien Hubo una nomás que interrumpió con temas no pertinentes Parecía abanderada del feminismo No tenía nada que ver que pusiera en discusión el rol de la mujer en la sociedad Y cómo se las trata Con la cuestión de que nada existe sin su contexto No estuvo un buen rato fuera de eje ¿Le habrá pasado algo? No me quedó claro No quise seguírsela para no darle pie a que la hiciera todavía más largo ¿Vos sos defensora de los derechos de la mujer? Claro Pero todo en su momento Estamos estudiando algo técnico Ahí no caben estas consideraciones No me mires como si fuera una tecnócrata No te estoy mirando como nada, Di Me quedé pensando en el llamado de un amigo Hacía rato que no nos comunicábamos Y me contó una historia que es casi de Romeo y Julieta Mañana me contás, dale Tengo que ponerme con unas fórmulas nuevas Seguro, Di ¿Vas a usar la notebook, Analia? No, ya terminé La dejé en el dormitorio Bárbaro ¿Qué vas a hacer? Quiero buscar unos datos Voy a ir preparando algo para la cena ¿Preferís pollo o tarta de zapallo? Lo que vos quieras está bien Pero decime, estoy indecisa Quedé medio pegada a la charla ¿Qué pasó? Nada, gente intolerante Bueno, hacé la tarta Mejor cenar livianito Qué raro que te fijás en eso ¿Te sentís bien? Sí, pero no sos la única que anda con algo atorado Quiero saber más sobre la primer novia de Isidro Ah, era por eso Hago la tarta, sí Necesito el domicilio y la línea telefónica de una ciudadana argentina Que se mudó a Nicosia hace 5 o 6 años Ha fallecido un pariente suyo y no podemos localizarla para avisarme Le agradecería mucho si pudiese ayudarme Su nombre es Ana Jarte No tengo su número de documento Tiene alrededor de 25 años Gracias, te espero su pronta respuesta Ante Calderón Ya está, Analia Dejo la notebook sobre la cama ¿Tengo tiempo para darme un baño? Sí, de sobra ¿Pudiste encontrar lo que buscabas de esa mujer? No, pero escribí al contacto de una página de búsqueda A lo mejor ¿Vos conocés a una mujer griega, no? No es griega Vive en Atenas, pero es porteña Había entendido mal ¿Y están en contacto? Sí, por Facebook Es una colega ¿Tendrá conocidos en Chipre? Es por lo de mi amigo El que me llamó ayer ¿Lo de Romeo y Julieta? Sí Tiene que ver con una historia de amor trágico ¿Te cuento? Dale, sí Bueno, le voy a preguntar, Pedro En un rato me conecto Gracias Me contestaron, Analia ¿Y qué te dijeron? Que ubicaron información en Nicosia Contra el pago me envían toda la información ¿Cuánto te cobran? Poco No pasa nada Ya les hice la transferencia En cualquier momento recibo esos datos ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó con esa mujer que la semana pasada había molestado en la clase? Nada Hoy ni se notó su presencia Por suerte Debe estar militando ¿Viste cómo son cuando están absorbidas? Yo te conocí así Eras hermosa ¿Era? Y lo seguís siendo Sonrió Como militante estudiantil Y como profesora Sos igual de hermosa Sonó un tono en el celular de Ante Ah, mirá Justo de lo que hablábamos recién Llegó el informe Voy a poner ropa a lavar Léelo y me contás Dale Dale, hermosa ¿Qué tal el informe? Bien Pero no hay dato de ubicación actual Parece que estuvo viviendo 13 meses en Nicosia Pero después se mudó Y no tiene la dirección actual Me pasaron el correo de un tal Alecos Le voy a escribir ¿Quién es ese Alecos? El dueño de la pensión en que vivió Ana Espero que entienda el correo El traductor del navegador no es muy confiable ¿Me das una mano con la redacción? Respondieron ¿Ya? Sí, escribió el hijo de Aleco Se llama Andreas Resulta que él estuvo saliendo con Ana No perdió el tiempo esa mina No seas machista, Ante Bueno, disculpá Dice que ella lo dejó y se fue a Pafos Y que recibir mi correo es una señal para él Va a ir a buscarla ¡Qué bárbaro! La coincidencia, digo Sí, mirá si ayudamos a que vuelvan a andar juntos Pasás de condenarla a hacerle de Cupido vos Río No tengo nada en contra de ella Pero a Isidro lo maltrató Eso lo sé por mi mismo ¿Qué hora es? Hora de levantarse ¿Me quedé dormido? Un poco no más Venía a desayunar y de paso te cuento de mi conocida de Atenas Ah, ¿la contactaste? Sí, poco antes de que te quedaras dormido Lavate la cara y vení Tostadas no hay, vi No, se acabaron ¿Podrás comprar cuando venís del trabajo? Sí, pensé que quedaban todavía ¿Qué tal la charla con esa mujer entonces? No le conté todo el tema Le dije que quería ubicar a alguien en Nicosia Me contó que hay un médico en Chipre con el que coincidieron en un congreso Y me dio la impresión de que le interesa a este doctorcito El tema es que la isla está dividida y no hay mucha comunicación entre turcos y griegos ¿No sabés en qué parte puede estar esta mujer? No, ni idea Supe que se había ido a Nicosia ¿En qué parte quedará? Es la capital, pero también está dividida Hay hasta tres clases de chipriotas Uf, flor de lío Bueno, ya nos dirás si averigua algo Traje las tostadas, di Qué bueno, te acordaste Sabés que tengo novedades de Chipre Parece que tenías razón La colega estaba interesada Rió Seguro Lo contactó al toque Este doctor le dijo que hay muy pocos hispanoparlantes en la isla Y que seguramente estaban del lado griego La cultura de los turcos no va bien con la de una argentina Él está en la capital, del lado griego Así que iba a preguntarle a una paciente suya, española No sé, pero creo que estudiaba un traductorado Gracias por ponerte a buscar, Pedro Me picó la curiosidad ¿Querés que nos encontremos en el Habana el viernes? Yo salgo del trabajo a las 7 Entre mañana y pasado a lo mejor mi esposa averigua algo más Vale, sí Yo estuve en comunicación con la gente de la pensión En donde estuvo viviendo El mundo es un pañuelo El hijo del dueño de la pensión estuvo saliendo con Ana Qué cosa En serio que es un pañuelo Escuché decir que todos estamos a tres de cualquier persona en el mundo Me pareció exagerado Pero debe ser así nomás Mala suerte, Pedro ¿Qué pasó, Di? Que el doctor no consiguió datos de esa mujer La paciente no sabe nada de alguna argentina en Nicosia Y bueno A lo mejor antes averiguó algo más Ojalá Eso de buscar a alguien tan lejos ya me atrapó también a mí Sabes que mi colega se va a hacer un viajecito a Chipre Allá también le vino bien la movida Todo sea por amor Bueno No sé si amor Por los buenos encuentros seguro Hola, Ante Setate Hola, llegaste puntual Che Es que me enganchó la historia Hasta mi esposa está intrigada Te adelanto que no tuve más datos Eso sí ¿Qué querés pedir? Lo mismo que vos Los alfajores de nuez son mortales Yo sí tengo novedades Ah, contá, dale Resulta que el exnovio de Ana El chipriota La fue a buscar Y dio con la casa en que había vivido en Pafos Una ciudad que queda a 100 kilómetros de la capital Esta mujer trabajaba como traductora ahí El flaco se topó con una celebración grosa justo el día en el que fue Algo sobre Afrodita Me contó que las calles estaban atestadas de gente Pero aún así dio con el departamento La macana es que no la encontró Y no supieron decirle que había sido de Ana Pobre flaco Se mandó a buscarla ilusionado Ah, entonces estás en cero No como al principio, pero Te va a sonar raro Pero para mí que sí la encontré ¿Cómo es eso? Ante contó sobre el mito del que había leído en sus estudios sobre historia del arte Pedro lo miraba interesado y a la vez perdido Hasta que hubo finalizada la historia Pero, ¿vos crees que puede haber alguna conexión? Preguntó con gestos suspicaz Yo no creo que los mitos sean solo formas alegóricas Metáforas para elevar, digamos, acontecimientos válidos para un universo de gente ¿Por qué no habría de creer en lo que no puedo comprobar? Solo por ese hecho ¿Hay tanto que no podremos comprobar nunca? Te entiendo Pero la verdad es que me cuesta ¿Qué tal el encuentro, Pedro? Bien, Di Mi amigo está convencido de que encontró a esta mujer Pero me quedé corto cuando te dije que era a los Romeo y Julieta Yo no sé si aquel está medio tocado ¿Cree que se trata de un mito revivido? ¿Un mito? ¿Literalmente? Sí, literalmente Un exnovio de esta mujer allá en Chipre la estuvo buscando A raíz de que mi amigo le escribiera Yo con el departamento de ella en un lugar llamado Pafos Pero ya no estaba allí Varios vecinos le dijeron que hacía dos días que el departamento se había vuelto a alquilar Cuando estaba por volverse a Nicosia Vio que en el balcón del departamento que le indicaran había una estatua de una mujer asomada a la barandilla Era de tamaño natural y llevaba el pelo recogido como lo usaba su ex Imaginó que quizás habría andado con un escultor o algo así Y volvió para preguntar por el artista Esta vez lo atendió la dueña de la casa de departamento Y le contó que su ex estaba desaparecida Sus pertenencias y la estatua eran todo lo que encontró Cuando había ido a cobrarle el alquiler una semana atrás Esta señora no había dado aviso a la policía Supuso que la inquilina fugada no iba a poder pagarle Y si daba parte a la policía no iba a poder alquilarlo pronto para resarcirse Este muchacho, Andreas, si no me equivoco Hizo la denuncia y ahora la están buscando ¡Qué historia! Pero no entiendo por qué hablaste de un mito Aquí viene esa parte En esa misma ciudad, según el mito Una mujer fue convertida en piedra por la diosa del amor En venganza porque la joven había despreciado cruelmente a un hombre que la amaba con locura Y tanto había sido el amor de su pretendiente que terminó suicidándose bajo el balcón de ella Amor, locura, sí Pero amor Bueno, hay que ver que entiende cada cual por amor Así que se hizo justicia, ¿viste? Si vi qué cosa antes Reconozco que hay ciertas coincidencias Pero son dos realidades distintas Vos querés unirlas a través de una fantasía Porque si no la ganás, la empatás No, Analia Semejante casualidad no es una casualidad En todo esto hay más de lo que podemos comprender Pero está claro que la historia se vuelve a repetir Todo el mundo pide pruebas para creer Pero tu amigo se suicidó por otra mujer No por aquella Sí, pero te falta saber algo Ambos sucesos pasaron en el mismo día Aquella primera novia Debe haberlo rechazado aún peor que Marta Y al suicidarse mi amigo por un nuevo rechazo amoroso La que pagó fue quien peor lo había tratado Y hay algo más Por si no bastara con lo que te conté La mujer del mito y la primera novia Se llamaba muy parecido Y los que se suicidaron también Son formas modernas Derivadas de los nombres primigenios Si yo creyera en los mitos como vos Diría que se hizo justicia divina Y por lo mismo Yo tenía razón Vos le cargaste el fardo a la equivocada Marta no tenía la culpa